Cambio de autoridades en el Consejo y autoridades nuevas, concejales nuevas. Sí, sí, sí. Es un gran paso que haya concejales nuevos, que haya una mujer, aparte que sea mi hija, pero que haya una mujer, porque ustedes saben perfectamente bien. Era un Consejo demasiado machirulo, éramos todos varones, era ahora. Y en eso estoy orgulloso de que el Partido Justicialista fue el único que propuso una mujer. Y por suerte llegó, ¿no es cierto? Y bueno, y hubo cambio, indudablemente, yo hoy lo estaba explicando, estuve explicando ahí con otros periodistas del canal incluso, que es bueno que haya recambio, porque es la base de la democracia. Yo no quería más seguir el presidente, porque calculaba que están los jóvenes ahora. Y para mí lo peor que hay, como yo soy un drogadicto, digamos, de la democracia, porque a mí me tocó estar con la época de los milicos y todo eso, todo lo que haga bien a la democracia me encanta. Y una cosa que le hace muy mal a la democracia es permanecer mucho tiempo en un cargo, porque la rotación es la base de la democracia, ¿me entienden? Entonces yo creo que yo, si bien podría haber seguido otro periodo más, no. Hay concejales nuevos, así sean de otro partido, no importa, porque la cuestión, usted sabe que el caso del Consejo es directamente otro poder, el poder legislativo, que no tiene nada que ver con las elecciones generales en ese sentido. Se puede elegir las autoridades distintamente y indistintamente. Pero creo que en este momento había que hacer un cambio también en el Consejo, y creo que es para bien. Y bueno, y están ahora todos jóvenes, el único que no va a ser muy joven soy yo, pero tengo una misión muy buena, que yo siempre digo, prestar la experiencia, porque a veces a los jóvenes les falta un poquito de experiencia. Y ustedes han visto, en el Tragenar, de lo que ha pasado en el Consejo, que siempre un poco la experiencia, a veces se trenzaban un poco los concejales, siempre la voz de la experiencia viene bien. Más allá de este recambio del cual usted apoya, se abstuvo en el voto del nuevo presidente del Consejo, ¿por qué? No, nosotros nos abstuvimos por una sencilla razón. Como nosotros, fíjense, no propusimos candidato a presidente, creo que no nos correspondía elegir a ninguno. Es por eso, nada más. Y yo lo hablé incluso con los radicales, con ellos. Es una cuestión de principio. Al no proponer nosotros, creíamos que no teníamos por qué estar en la elección. Nada más que por eso. El martes pasado fue su última sesión como presidente del Consejo. ¿Se aprobaron, bueno, entre otras cosas, el presupuesto municipal? ¿Qué nos puede hacer un balance, digamos, de esta última sesión? Yo no tengo la culpa si hay periodistas que no fueron. Usted, usted... Y yo, le voy a decir una cosa, estuve un poco ofendido. Por una sencilla razón. Ya que viene el caso. Con tantos años de democracia, a mí me han enseñado que es preferible estar en una nota, en un consejo deliberante y no en una escuela. La escuela es muy importante, pero un antro de democracia donde incluso se tocaban temas tan importantes para la ciudad como era el presupuesto, que es toda la ley de leyes. Municipal. El presupuesto del consejo. Es el segundo término, posiblemente. Se estaba tocando el problema que había de los... ¿Cómo es? El cordón cuneta en las 160 viviendas. Se estaba discutiendo las tarifas de agua y de la cooperativa eléctrica. No solo las tarifas de agua, sino las obras que iban a ejercer. O sea, las puchas que eran temas importantes. ¿Esos temas no habían pasado a comisión anteriormente? ¿Qué? ¿Esos temas no habían pasado a comisión anteriormente? Estaban en comisión y fue el tratado en comisión y ayer se trató otra vez. ¿Por qué se esperó la última sesión del año para votar? ¿Por qué se esperó la última sesión del año para votar? El presupuesto entró la semana pasada. Tuvimos que estar cinco días estudiándolo. Lo de la cooperativa eléctrica, igual. Mi obsesión es justamente que yo creo que las 160 viviendas antes de hacer el cordón cuneta tendrían que ser las cloacas. Pero bueno, otra cosa. Eso fue un pedido que hicieron el bloque frente por el racista. Ustedes estuvieron cuando ellos pidieron una moción de privilegio para presentarlo en la última sesión. O sea, se nos juntó todo en la última sesión. Por eso le decía que aparte de todo, era una sesión muy importante. Pero bueno, ya está. La felicito que la periodista estuvo. O sea, que tuvo toda... Y fue discutido o no fue discutido. Y a alto nivel. Hemos discutido, como hacemos siempre. Y sin embargo, terminó la sesión, todos amigos. O sea, fue una muy buena sesión. No es lástima que no hayan estado. ¿Tuvieron que contratar asesorías para evaluar el presupuesto municipal? ¿O lo evaluaron de manera particular, bloque a bloque? No, le voy a decir por qué. Porque generalmente los presupuestos... Yo les soy sincero. Yo ya estoy canchero. Incluso yo estuve a nivel provincial. Generalmente los presupuestos... Es una cuestión de contadores. Está siempre más o menos lo mismo. ¿En qué se fija el presupuesto? El porcentaje generalmente de la inflación. Los ítems son casi siempre los mismos. ¿Entiendes? Entonces, si está remarcado con la inflación, bueno, estamos bien. Bien, además el presupuesto es lo que necesita el Poder Ejecutivo. Es del Poder Ejecutivo. Nosotros no somos quién decirle cómo tiene que ser un presupuesto. Nosotros sí tenemos que aprobarlo. Después sí tenemos que ver que se cumpla ese presupuesto. Por eso creemos que estuvo bien. Dentro de todo, hubo un aumento, se los digo, en general, de un 42.3% del aumento del presupuesto en relación al año pasado. Y un presupuesto actualmente de unos 756.500.000 pesos. ¿Me entienden? Es el presupuesto general de todo. Lo que no quiero decir que si va a alcanzar o no. Después, bueno, después veremos. Pero eso es lo que se presupuesta. Es lo que supone el Ejecutivo que va a gastar durante el año. Yo, por supuesto, le digo que no va a alcanzar. Porque siempre nos pasa. Septiembre, agosto, septiembre. Siempre viene un pedido. Porque es por la inflación, nos come. Pero es un presupuesto como para que pueda empezar a trabajar bien. Desde enero el Ejecutivo.